Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amamos desencantos Tu amor es como un grito que llevo aquí en mi pecho, aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus besos, juguete de su amor No juegues con mis venas, ni con mis sentimientos Y es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez que usted me desespera Me mata, me enloquece Desde la vida fiera, por vencer el miedo de besar a usted No juegues con mis venas, ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez que usted me desespera Me mata, me mata, me enloquece Me mata, me enloquece Y hasta la vida fiera, por vencer el miedo de besar a usted Si usted, si usted me desespera Si usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida fiera, por vencer el miedo de besar a usted De besar a usted De besar a usted De besar a usted De besar a usted